En el día de hoy me ha dejado el edificio con el equipo de Lisey, ya 8 victorias de manera consecutiva jugando, 6 victorias de manera consecutiva del equipo en general. Cuéntanos qué pasó en el día de hoy, qué ocurrió. Lo que pasó es lo mismo que está pasando, la ofensiva mermada y los errores. Vimos dos carreras hoy con dos errores y no ha parecido un plato oportuno. Lo estoy contratando y cosas, pero las cosas no se han dado. Definitivamente ha sido quizás uno de los peores momentos de mi carrera como dirigente, en los últimos 6 o 7 juegos, las cosas que hemos vivido. Pero nada, los muchachos siguen batallando y todavía hay un mañana. Como dirigente, viendo que tienes a Luis Valenzuela, tienes a Diego Boris, tienes a Juan Carlos Pérez, tienes al mismo suelo del monte, es difícil ver el mal bache que están pasando ahora mismo. Sí, sí, ofensivamente yo creo, cuando tú miras los nombres, definitivamente cuando tú miras los nombres, que no son nombres que deberían estar pasando con lo que están pasando. Pero, claro, la cosa es que hay un lado así. No hemos tenido turnos de calidad. Llevamos a los hombres a segunda base, sonados, no podemos mover la gente. Y nunca ha aparecido el río oportuno. Hoy, Santana abre el laning con triple. Por ejemplo, Valenzuela da el hit para la primera carrera, y después batíamos para doble play. Y también el tráfico en las bases. Nosotros hemos dado mucha basión por bola, y no es secreto para nadie que estamos guiando la liga. Es una combinación desastrosa lo que está pasando. Rodney, ¿qué experiencia o qué aspecto te puede llevar como experiencia de este mal tramo por el que está pasando el conjunto? No, definitivamente mi carrera quizás ha sido, como dije anteriormente, quizás uno de los pobres momentos, con un grupo de muchachos que están tratando. Pero definitivamente las cosas no se han dado. Rodney, ahora mismo obligado a ganar los próximos tres encuentros, ¿cómo tratar de quitarle presión a los muchachos que se relajen y que salgan a jugar la pelota de la forma natural como lo hacen? No, yo creo que ya la presión, ya tú hablas de presión, no hay mañana, ¿entiendes? Cuando no hay un mañana, quitarle el término presión es un poquito difícil. Pero nada, que salgan a disfrutar del juego y que vayan a batallar. Como te digo, ha sido una semana bien difícil, especialmente los juegos que hemos perdido. Si tú ves en los últimos, creo que 27 o 28 innings, hemos hecho tres carreras. Sí, sí. Como te dije, lidiando la liga, por favor, no he permitido algo difícil de tragar. Algo que se puede decir interno de los jugadores. ¿Querés que lo que está pasando, lo que se ve públicamente con relación a la directiva y lucha, haya afectado el ánimo en sí de los jugadores? Bueno, yo personalmente te puedo decir que yo no lo he visto, ¿entiendes? Claro, yo escucho todas tus especulaciones, pero yo decirte que yo he vivido eso, que yo no lo he vivido con la Sáquila. La Sáquila ha sido un trato de maldad, todos los jugadores han sido receptivos, la directiva ha sido siempre apoyándonos cosas. Y como te digo, lamentablemente la última semana o diez días, ¿sabes? Tener que dar tantas declaraciones a base de chismes y cosas, son cosas que son un poquito desagradables. Pero vuelvo y te repito, yo no lo estoy viviendo en estos momentos. Lo que pasa es que las cosas no se le han dado. Es una combinación mala, que no te digo. Mucha base por bola. Los errores con hombres en posición anotadora. Y también el factor de que lidiamos la liga con ruedas perniquilas. Tronin, hemos visto, por ejemplo, que a la Sáquila se miró la son muy bien en el día de hoy. Fueron dos carreras nada más que pinta el fichero. ¿Cuáles son los pitchers para los próximos tres partidos de suma importancia para ustedes en estos días? Bueno, todo va a depender de la salud de Jesús Pérez. Todo va a depender de cómo se sienta Richardson. Entonces, yo esta noche me voy a comunicar con él y me voy a comunicar con el pitching coach. Y vamos a seguir evaluando nuestras opciones para ver quiénes son los mejores. Tendríamos a Fred Slade Bueno, tendríamos a Maya y quizás tendríamos a Villanueva. Tendríamos a Villanueva en un partido decisivo y a Villanueva. Saludos. ¿Qué mejoraría si el equipo llegara a clasificar a los play-offs? ¿Qué mejorarías tú para esos play-offs? ¿Defensa, bateo, picheo? A tu conciencia, ¿cuál sería el factor que podrías mejorar? No, yo creo que tenemos muchas áreas que mejorar. Yo creo que hay muchas áreas que mejorar. Pero yo creo que el factor de defensa ha sido uno de los más claves. Creo que hemos perdido en los últimos cinco juegos. Mejorar la defensa. Pero ahora mismo mis planes no están pensados en cuando entremos en play-offs, sino en entrar en los play-offs. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras. Sabemos que en este momento no te sientes bien. Y por lo cual agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo de conversar con nosotros. Como siempre, siempre. Gracias. Gracias.